Propuesta Firmaron convenio. Aruba, Curazao y Bonaire acordaron con Venezuela combatir contrabando de material estratégico venezolano. Contra la corrupción. Fiscal Tarek William Saab confirmó que dos personas están detenidas por desfalco de 14 millardos de bolívares a la gobernación de Aragua. Arrojan panfletos. Tres iglesias católicas fueron atacadas en Santiago de Chile a pocos días de la llegada del Papa Francisco. Nueva victoria. Bayern Múnich superó 3 a 1 al Leverkusen ampliando su ventaja en la clasificación. Brillando en el exterior. Director venezolano Cristian Vázquez dirigirá concierto en Noruega. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Néstor Brito Landa y Marieta Pucha estamos listos para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas de Venezuela y el mundo. Y de inmediato comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, propuso a los países integrantes del ALBA asumir de forma multilateral la creación de la criptomoneda, el petro, como medio para potenciar la economía del bloque regional. El jefe de Estado realizó estas declaraciones durante la clausura de la séptima reunión extraordinaria del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América desde la Casa Amarilla, aquí en Caracas. Yo pongo la propuesta, humildemente lo digo, pero me atrevo a los equipos económicos de la zona económica ALBA Petrocaribe a proponerles que asumamos en conjunto la creación de la criptomoneda, el petro, que hemos lanzado nosotros sustentados en riquezas petroleras certificadas y que muy pronto vamos a sustentar con riquezas de oro, de diamantes certificadas de la República Bolivariana de Venezuela. El primer mandatario nacional denunció que el gobierno de Colombia se ha dedicado a bloquear las importaciones de alimentos y medicinas que provienen del vecino país. Se ha dado el caso vulgar, tengo que decirlo aquí, de Colombia, el gobierno colombiano, el gobierno colombiano se ha dedicado a perseguir cualquier barco de importaciones que Venezuela haga a Colombia, se trate de medicina o se trate de alimento. El mandatario venezolano expresó que espera que las deliberaciones que se llevan a cabo con los representantes de la oposición bajo el auspicio del gobierno de República Dominicana tengan resultados verificables y perdurables en el tiempo. Nuestra delegación ha puesto hoy sobre la mesa una propuesta avanzada, creíble. Estamos hablando con una oposición que viene saliendo de la violencia y tengo la obligación de dialogar con esa oposición que existe allí y traerla al carril de la democracia. El presidente Maduro aseguró que si el Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América lo autoriza, asistirá a la próxima Cumbre de las Américas a celebrarse el próximo mes de abril en Lima, Perú. El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea exigió mayor esfuerzo de los participantes en el diálogo político para Venezuela e insistió que urgen soluciones reales para atender las necesidades básicas del país. Bruselas espera que el gobierno de Venezuela se involucre de manera flexible en la negociación, sin escatimar en esfuerzos para lograr resultados concretos en este nuevo encuentro que inició este jueves en República Dominicana. Asimismo, exhortan a la oposición a trabajar con unidad por el interés del pueblo venezolano. Por su parte, la Unión Europea ratificó su compromiso de contribuir a la búsqueda de una solución política, la cual a su juicio pasa por la ejecución de unas elecciones transparentes, la liberación de presos políticos y el reconocimiento pleno a la Asamblea Nacional. Jorge Arreaza, canciller de la República, aseguró que Nicolás Maduro, jefe de Estado, impidió una guerra civil en el país. Agregó que Venezuela está en el centro de la agresión imperial. Liz Flores nos amplía los detalles. El ministro Jorge Arreaza instaló la sexta reunión extraordinaria del Consejo Político del ALBA. Allí afirmó que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América salió en defensa del pueblo venezolano. No fue poca cosa lo que ocurrió en el año 2017. La activación de las fuerzas de la oposición política de la derecha venezolana en las calles para derrocar al gobierno constitucional, al gobierno popular, al gobierno revolucionario. Una acción de calle que fue promovida, apoyada y financiada por elementos exógenos a Venezuela. Y siempre tuvimos la firmeza de los países del Caribe apoyando a Venezuela y del ALBA específicamente para impedir que la estrategia imperial se concretase. Y luego el presidente Nicolás Maduro en el espíritu bolivariano hizo prácticamente un milagro al impedir, al neutralizar una guerra civil porque era la intención promover un enfrentamiento de pueblo contra pueblo en Venezuela. Según el canciller Arreaza, el pueblo venezolano actuó como pacificador al elegir la Asamblea Nacional Constituyente. Jorge Arreaza, jefe de la diplomacia venezolana, hizo un llamado a los países miembros de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América a coordinar y unir sus fuerzas con la finalidad de lograr un mundo donde se pueda convivir, se promueva la paz y se rechace la guerra. Desde la Casa Amarilla, Liz Flores, Noticiero Benevisión. Y las delegaciones del Gobierno Nacional y la oposición tomaron un receso para que ambas comisiones puedan reunirse separadamente y concretar sus propuestas en la mesa de diálogo desde Santo Domingo. Así lo informó el vocero de la Presidencia de República Dominicana, Roberto Rodríguez Marchena. Durante todo el día, tanto el Gobierno como la oposición de Venezuela han estado en conversaciones bajo el patrocinio de la República Dominicana y del presidente Danilo Medina. Llegado a un punto a las 7 y 30 de la noche, ambas partes, dígase, gobierno de Venezuela y oposición de Venezuela, acordaron reunirse separadamente para volver a reencontrarse a las 9 y 30 de la noche. El portavoz aseguró que ambas partes ofrecerán a la prensa detalles de la reunión. El diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, rechazó las declaraciones emitidas por el presidente Nicolás Maduro en las que le acusa de viajar a Estados Unidos para promover grupos irregulares que generen disturbios en Caracas. A través de Twitter, el también profesor universitario enfatizó que no cree en la posibilidad de sustituir gobiernos con golpes de Estado o insurrecciones. Aseguró que su apuesta siempre es democrática y pasa por el voto popular. Asimismo, aclaró que sus viajes a California son meramente personales y de índole familiar. Guerra exhortó al Ejecutivo a preocuparse por la crisis económica que aqueja al país y a estudiar las propuestas que él mismo, en su calidad de economista, ha presentado desde la Asamblea Nacional. Representantes de Holanda y Venezuela firmaron este viernes desde la isla de Aruba un acuerdo de cooperación enmarcado en la lucha contra la delincuencia organizada. La idea es precisamente procurar una salida favorable, ventajosa, provechosa para ambos países y que esto nos permita seguir sosteniendo las relaciones históricamente con los Países Bajos. La delegación venezolana está encabezada por el vicepresidente del Área Económica, Wilmar Castro Soteldo, quien señaló que las soluciones diplomáticas serán posibles si las vías políticas abren el camino. Castro Soteldo también indicó que la nación celebra la iniciativa del gobierno de Aruba en la que prohíbe la compra de cobre no certificado que proceda de tierras venezolanas. El fiscal general de la República, Tarek William Saad, confirmó que dos personas están detenidas y existe orden de captura para otras 10, esto tras el desfalco de 14 millardos de bolívares a la gobernación del Estado de Aragua. El funcionario informó además que se ha podido recuperar la mitad del dinero desfalcado y esperan obtenerlo en su totalidad. Ello traduce que ha sido hasta este momento el desfalco más grande realizado en contra de la finanza de alguna gobernación en nuestro país. Pudimos observar que nada más y nada menos que la propia secretaria de Hacienda, de Administración y Finanza, de la gobernación del Estado de Aragua, la ciudadana Sinamay Linares aparece como principal responsable de este hecho típico de delincuencia organizada porque involucra a la transferencia de este dinero hacia empresas y personas naturales. Quiero destacar que esta ciudadana creó dos usuarios falsos con privilegios de acceso a la referida cuenta. Explicó que el Ministerio Público investiga a Yalmar Givelli y Fabricio de la Pola de Simón, quienes son procesados en Estados Unidos por utilizar de manera irregular divisas de Cadivis en Coex. Indicó que desde su despacho están investigando 100 nuevas empresas por la trama de corrupción Cadivis en Coex. En el sentido de todo esto, el Ministerio Público comisionó a la Fiscalía 28 Nacional para que inicie de adelante una investigación al respecto. En este momento estamos solicitando órdenes de aprehensión contra ambos ciudadanos por los delitos de obtención fraudulenta de divisas, asociación y legitimación de capitales. Obviamente, una vez acordadas las órdenes de aprehensión, vamos a solicitar sendas alertas rojas a Interpol y adelantar, como corresponde y ha sido norte de este Ministerio Público, publico las respectivas extradiciones de estos ciudadanos para que rindan ante la justicia venezolana. Según autoridades de Curacao, hasta el momento 16 personas han sobrevivido de las 30 que naufragaron en la embarcación venezolana que partió desde el estado Falcón con rumbo a la isla. Durante las labores de búsqueda, hallaron un quinto cuerpo sin vida cerca de donde fueron encontrados otros cuatro cadáveres el pasado miércoles. Sin embargo, 10 pasajeros aún continúan desaparecidos. Se presume que 11 sobrevivientes se mantienen ocultos en la isla de forma ilegal. Autoridades de Curacao mantienen detenidos a otros cinco del naufragio, de los cuales dos permanecen internados en un centro de salud, debido a las lesiones que sufrieron en medio del hundimiento de la embarcación. El gobernador de Falcón, Víctor Clark, decretó 13 días de duelo por la muerte de cinco venezolanos que naufragaron llegando a Curacao en una embarcación improvisada. Un hecho doloroso, trágico, que enluta a la familia falconiana y que nosotros, bueno, en este momento hemos acompañado a sus familiares y que lamentamos en verdad esta pérdida irreparable de jóvenes falconianos que, bueno, que normalmente han utilizado también esta vía, esos riesgos innecesarios en que en este caso se habían vuelto este grupo de jóvenes que por un hecho también de accidente y de pericia, ya llegando a la costa de Curacao, bueno, terminó con el hecho trágico de una pérdida y de unos fallecidos. Clark agregó que se mantiene en contacto con el gobierno de Curacao para obtener información de los sobrevivientes. Nosotros estamos en constante comunicación con el gobierno de Curacao, con nuestra cónsul, con el equipo también de Protección Civil, el Ministerio de Interior y Justicia y, bueno, esperamos también en las próximas horas mayores informaciones sobre el resto de quienes desde las costas falconianas alegan que aún no aparecen. El subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Thomas Shannon, aseveró que su país prepara nuevas sanciones contra el gobierno nacional. Así lo afirmó durante un encuentro con delegados del gobierno español. A juicio de Shannon, las penalizaciones contra funcionarios venezolanos son una presión para convencer al Estado de solucionar la crisis de nuestro país. Además, consideró que el comportamiento del gobierno dificulta buenos resultados en el diálogo con la oposición, el cual se lleva a cabo desde República Dominicana. El alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ábalos, informó que la municipalidad cancelará los pasivos a los trabajadores del Hospital Ana Francisca Pérez de León. Se le anunció el pago el 15 de este mes, el pago del aumento del 40% decretado por el presidente Nicolás Maduro y también a finales de mes se le van a cancelar todas las deudas que ellos han arrastrado durante estos nueve años hacia atrás. Todas las deudas se les va a pagar un pago que también mandó el presidente Nicolás Maduro para todo este personal que labora aquí en reconocimiento de su gran trabajo. Rangel Ábalos realizó un recorrido por el Centro de Salud y verificó el estado de los equipos médicos y las distintas áreas que prestan servicio en el centro asistencial. Áreas de terapia intensiva, cuidado intensivo, etc. Luego estamos haciendo el recorrido para ver nuevamente cómo poder activar este hospital. Vamos a conversar con la gobernación del estado Miranda, con el gobierno nacional para ver cómo... Y estoy seguro que vamos a activar nuevamente este hospital que tanto lo necesita. No solo el área capital, sino los municipios vecinos. Acotó que el Pérez de León era un hospital de excelente calidad que brindaba servicios en distintas especialidades, por lo que trabajarán en su recuperación. Tomás Guanipa, secretario general del partido Primero Justicia, señaló que aún no han recibido ninguna notificación por parte del Consejo Nacional Electoral acerca de la legalización de algunos partidos políticos de la oposición. En rueda de prensa, Tomás Guanipa dijo que Primero Justicia no es simplemente una tarjeta, sino una expresión nacional de miles de personas. Agregó que han sostenido algunas reuniones para analizar la situación planteada. ...de reunión y comunicación con las otras dos organizaciones que están en esta misma situación, que debo decir además es absolutamente irregular, absolutamente ilegal. No hay mecanismo ni norma legal que obligue a un partido, por no participar en unas elecciones municipales, a ser validado de nuevo. Guanipa también restó importancia a las acusaciones hechas por el jefe del Estado, Nicolás Maduro, contra los dirigentes políticos Enrique Capriles y José Guerra sobre supuestas actividades desestabilizadoras. Indicó que las protestas han sido espontáneas y obedecen a los altos índices de inflación, además de la escasez de alimentos y medicinas. Las hunde y representantes de supermercados lograron acuerdos durante una reunión que sostuvieron este viernes. Entre los puntos a discutir, la hunde aseguró que no repetirá las medidas que se decretaron a principios de año, donde ordenaron vender mercancía a bajos precios. Destacaron el ofrecimiento de garantías para reponer inventarios y evaluaron la idea de que la industria no exija el pago prepagado de productos como se hace normalmente. Según fuentes del sector, la normalización del canal de comercialización se tardaría un mes. Se desconoce si el Ejecutivo ofrecerá créditos a través de la banca pública para atender el flujo de caja afectado por ventas por debajo del costo real. El líder de avanzada progresista, Henry Falcón, invitó al presidente de la República, Nicolás Maduro, a aceptar la invitación a un debate en cadena nacional. A través de su cuenta en Twitter, el dirigente político respondió a la propuesta del primer mandatario nacional, quien lo había invitado a participar en un gran debate para discutir sobre la entrega de recursos a la gobernación del estado Lara. Falcón expresó que espera debatir con el mandatario sobre la escasez de medicamentos y las razones de la emigración de jóvenes venezolanos. Aristóbulo Isturiz, vicepresidente sectorial-territorial, indicó que para este mes se tiene previsto crear mil bancos comunales. Aseguró que, a diferencia de las entidades financieras comerciales, los bancos comunales otorgan créditos, financian proyectos y podrían aportar recursos al estado. Durante una asamblea ciudadana en Antí, Manuisturi sostuvo que los bancos comunales resuelven los problemas de inmediato y la gestión es sencilla. El pueblo crea su propio banco y hay distintas experiencias de bancos comunales. Estamos sistematizándolas, ¿verdad? Y para tratar de hacerlo lo más eficiente posible y que además, tratando de crear una nueva arquitectura financiera que le permita al Banco Comunal tener acceso a distintas fuentes de financiamiento. Por su parte, Ricardo Menéndez, vicepresidente sectorial de Planificación, rechazó que la oposición venezolana pida la intervención del país para generar violencia en las calles. Miren, hay una crisis humanitaria, invadan Venezuela. Miren que hay un problema financiero, no, tienen un bloqueo económico a Venezuela. Eso nada más y nada menos lo ha hecho el que fue presidente de la Asamblea Nacional hace nada. Imagínense la gravedad desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político. En el encuentro con las comunidades de Antímano, las autoridades gubernamentales aseguraron que la meta es cerrar el año con más de 3.000 comunas organizadas, desde donde se incentiven diversos proyectos socioproductivos. Y los obispos venezolanos aseguran que la falta de resultados en la negociación que han sostenido gobierno y oposición en República Dominicana hace que la población pierda la esperanza en ese proceso como generador de soluciones a los problemas del país. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Durante la presentación de la exhortación de la centésimo novena Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal, los prelados señalaron que el diálogo político es inojetable y necesario, aunque afirmaron que debe darse en condiciones distintas. Dijeron que la negociación debe basarse en el reconocimiento y respeto institucional, así como en objetivos claros y una agenda preestablecida para generar confianza. Si no sería poner otra fecha para volverse a reunir, para seguir exactamente en lo mismo. Y eso ciertamente que no garantiza que la población venezolana se sienta representada y se sienta con esperanza ante algo a lo que no hace sino correrse la arruga y darle más tiempo. Los representantes de la Iglesia Católica solicitaron la apertura del canal humanitario y la publicación de un cronograma electoral. Lamentaron el fallecimiento de varios venezolanos en un naufragio cuando intentaban llegar a Curazao. Esto nos indica que hay algo que es una situación muy grave y que requiere devolver la esperanza y el futuro a la población venezolana. Los obispos venezolanos recibieron también a los nuevos integrantes de la directiva de la Asamblea Nacional. Acordaron realizar nuevos encuentros también con la presencia de representantes de la sociedad civil para buscar soluciones a la situación del país. En la conferencia episcopal venezolana, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. La gobernadora del Estado Lara, Carmen Meléndez, anunció la activación del dispositivo de seguridad para la procesión de la Divina Pastora. Desde el Manto, hacemos una invitación a toda Venezuela, hasta más allá de la frontera, para que nos visiten en el Estado Lara, en esta procesión número 162, con un recorrido de 7.5 kilómetros, y que desde hoy este dispositivo de seguridad se despliega para dar la garantía de la seguridad a todos los visitantes. Por su parte, el viceministro del Sistema Integrado de Policía General, Elilberto Molina, explicó que el operativo contará con la participación de diversos cuerpos de seguridad. Los turistas, les estamos garantizando la seguridad como un gobierno revolucionario, como un solo gobierno. Mi almiranta, con las instrucciones de nuestro presidente y nuestro ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en todo lo relacionado al evento, en los 14 cuadrantes que cubren toda el área del evento, en los 57 cuadrantes que tiene el Estado Lara, iniciando y dando más énfasis al municipio de Uribar, que es donde se va a realizar esta actividad. El dispositivo de seguridad contará con 10.000 funcionarios, 177 motos, 156 vehículos, 14 ambulancias, además del apoyo de protección civil. Representantes de la Academia Nacional de Ciencias Económicas se presentaron una carta abierta al presidente Nicolás Maduro para buscar una solución a la crisis económica que atraviesa el país. Euclides Sotillo con la información. 100 reconocidos economistas del país presentaron el documento donde expresaron no solo su preocupación por la hiperinflación que ronda en 100% mensual y que ataca drásticamente el poder adquisitivo de los venezolanos, sino también que expusieron las recomendaciones que el gobierno venezolano debe tomar con urgencia. Inmediatamente negociar el financiamiento externo. Inmediatamente. Segundo, negociar o permitir la entrada de la ayuda por razones humanitarias a la población y buscar la forma de reducir drásticamente la emisión de dinero inorgánico por parte del Banco Central de Venezuela, reduciendo el déficit del sector público y además mejorando la eficacia y la eficiencia de ese gasto a través de un proceso acelerado de eliminación de duplicidades, de despilfarro y desde luego esto sería la base para la unificación del tipo de cambio que es muy importante. Los representantes de la Academia Nacional de Ciencias Económicas también mostraron su preocupación por las acciones emprendidas por las autoridades gubernamentales en contra del sector comercio. Estiman el cierre inminente de establecimientos al no poder reponer los inventarios y lo que a su vez incrementará el desempleo. En la Universidad Metropolitana, Euclides Sotillo, Noticiero, Venevisión. La Fiscalía de Paraguay solicitó elevar a juicio oral el caso por los billetes venezolanos decomisados en febrero de 2017 en ese país. Así lo dio a conocer el organismo en un comunicado oficial. El Ministerio Público paraguayo acusó a Leandro Da Costa Neto y Bruno Da Costa Amaral, padre e hijo respectivamente, por contrabando, asociación criminal y lavado de dinero. Además de los imputados, hay otros tres ciudadanos declarados en rebeldía en relación a la misma causa. Las autoridades estiman que el efectivo incautado tenía un valor de 250 mil dólares. En Chile, al menos tres ataques contra templos católicos fueron perpetrados la madrugada de este viernes en distintos puntos de Santiago, en protesta por la próxima visita del Papa Francisco en ese país el próximo 15 de enero. Las autoridades chilenas informaron sobre lo sucedido, aunque no confirmaron si se trató de un atentado coordinado en una de las parroquias atacadas. Aparecieron panfletos en contra del sumo pontífice. Por su parte, la actual mandataria Michelle Bachelet y el presidente electo Sebastián Piñera condenaron los hechos de violencia y pidieron a los chilenos recibir con respeto al Santo Padre. Bien amigos, es momento de realizar nuestra primera pausa en su noticiero Benevisión. Amigos, quédense allí. Ya venimos con más información. Ramón Chaviel necesita con urgencia los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes deseen colaborar, por favor comunicarse al siguiente número telefónico 0416-950-6360. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. El Colegio de Médicos de Tachirán se declaró en emergencia ante el déficit de especialistas en el estado por éxodo masivo. Unos 500 médicos han emigrado en los últimos dos meses. Marina Eclot nos amplía la información. Según el Colegio de Médicos de Tachira, en el Hospital Central de San Cristóbal se agravó el déficit de especialistas en áreas como gastro, cardiología, urología, oftalmología, neurología y obstetricia. El gremio alertó también sobre la renuncia de al menos 300 enfermeros en el centro de salud el último mes. A pesar de que hay posgrados en el Hospital Central de San Cristóbal, sabemos que muchos se han quedado desiertos puesto que no les apetece hacer un posgrado en tan malas condiciones, con escasez, con poco instrumental y prefieren hacerlo en otras latitudes, lamentablemente. Profesionales de la medicina en Tachira consideran insuficientes los aumentos salariales por la falta de control y estabilidad de precios. Nadie puede vivir en este país con 600 mil bolívares mensuales. Eso es lo que gana un médico. Eso es lo que gana un médico residente que es el índice. Algunos bonos de vez en cuando y otras bonificaciones especiales de vez en cuando les llegan. También el Colegio de Médicos maneja un subregistro de galenos no inscritos que no culminaron la residencia ni la rural para cumplir con estos procesos en otros países. En Tachira, Marina Eglot, Noticiero Benevisión. El ministro para Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velázquez, explicó que el Plan Nacional de Agua inició priorizando las obras que se deben ejecutar a la brevedad posible para corregir fugas y mantener activas las plantas de distribución. Velázquez aseguró que se deberían producir 183 mil litros de agua por segundo, pero debido a bloqueos internacionales el proceso se ha visto obstaculizado, por lo que actualmente se están produciendo alrededor de 123 mil litros. El ministro insistió que es necesario educar a la población sobre el consumo responsable del agua, ya que según él, un venezolano usa entre 350 y 400 litros de agua por día cuando la demanda real en gran parte del mundo es de 150 litros por persona. En Maracaibo, choferes solicitan a las autoridades concretar un ajuste en las tarifas ante la creciente inflación que afecta el país. José Leonardo Nava nos dice que de lo contrario pudieran paralizar por completo el servicio. A pesar de que el gremio ha sostenido algunas reuniones con representantes del INCUMA, no se ha llegado a ningún acuerdo. Los transportistas ratifican su propuesta de llevar el pasaje en la modalidad de buses y microbuses a 4 mil bolívares y para carro propuesto a 5 mil, la ruta corta y 7 mil, la larga. Hemos perdido más del 90% del servicio en la ciudad, la mayoría de las unidades están paralizadas, estamos alternando con vehículos de todo tipo, caso contrario al transporte urbano, tendrá que, bueno, paralizar las unidades, guardarlas, porque nosotros estamos perdiendo dada la situación de los altos costos, de los repuestos, los insumos y también, pues, de la cesta básica que ha subido todo en la ciudad. Los trabajadores del volante emprenderán acciones la próxima semana para agilizar el aumento de las tarifas y para protestar por la falta de repuestos, de no ser atendidos. El lubricante es lo que nos está afectando más ahorita y los cauchos, por supuesto. Un caucho ahorita en el mercado, 40, 50 mil bolívares. Esta fue la factura de la semana pasada, de lo que costaba cambiar el aceite de un yutón, 13 mil 800 bolívares. Ahorita fue un compañero de nosotros a costar y costar 19 mil 800 bolívares. Cambiar el 19, o sea, 19 millones 800 mil bolívares. Los choferes también solicitan a las autoridades gubernamentales que a través de la misión transporte doten de insumos y repuestos a las cinco proveedurías que funcionan en la entidad y que, según denuncia, desde hace más de tres meses no reciben ningún tipo de mercancía. En el estado de Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. El ministro de Transporte, Carlos Osorio, calificó de ilegal el aumento del pasaje urbano a mil bolívares. Lamentó que los transportistas incrementen las tarifas constantemente sin consentimiento del Ejecutivo Nacional. Osorio afirmó que el Estado ha hecho entrega de materias primas en reiteradas oportunidades al sector automotriz, pero que empresas como Pirelli, Firestone y Covencaucho suben los precios de los cauchos indiscriminadamente cuando realmente, de acuerdo a la supervisión de la Zunda, el costo debería estar en los 280 mil bolívares. El ministro señaló que seguirá concentrando sus esfuerzos para la distribución de aceites y baterías. El alcalde del municipio Baruta, Darwin González, se informó que ya han sido tapados más de 300 huecos en las vías y carreteras de la jurisdicción mirandina. La autoridad municipal explicó que se trata de soluciones perentorias a través del asfaltado en frío, pues las definitivas se aplicarán con el uso de la maquinaria especializada, una vez concluyan las vacaciones colectivas. Nosotros desde el 18 de diciembre hicimos un conteo de 1.173 huecos en el municipio de Baruta, eso es entre huecos rompecauchos, como lo hemos denominado, también lo que se llama piel de cocodrilo y huecos menores. De esos 1.173 huecos, nosotros hemos tapado 322 hasta el día de hoy. El alcalde aseguró que antes de que culminen los primeros 100 días de su gestión, serán tapados todos los agujeros en las vías. En Zulia, funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Orden Público capturaron a dos sujetos, quienes, haciéndose pasar por supuestos paramilitares, extorsionaban a los habitantes del sector Fundabarrios del municipio San Francisco. El comisario Danilo Vilche, secretario de Seguridad y Orden Público, informó que el procedimiento se realizó tras las denuncias de los residentes, quienes recibían constantes amenazas por parte de los antisociales. Se hacían pasar por personas de la hermana República de Colombia, lo que llaman, lo que denominan ellos paracos, extorsionando y amedrentando a los granjeros y a los comerciantes de la zona. Les dejaban un papelito con unos números de cuentas y con este fusil que se encuentra en posesión de la policía en este momento y que va a ser pasado a la orden del Ministerio Público para que sigan las investigaciones. Ambos detenidos conformaban una banda autodenominada Los Paracos del Sur. El presidente de la ONG Stop VIH, Jonathan Rodríguez, aseguró que por primera vez en el país existe 100% de escasez de los 23 fármacos para mantener con vida a personas con VIH. Rodríguez explicó que no cuentan consenso de personas que han emigrado, pero indicó que sí tiene conocimiento de fundaciones en países como Chile, Argentina y Perú que están brindando ayuda a estos venezolanos que viven con la enfermedad. Además, denunció que desde el mes de febrero del año 2016 no han llegado más fármacos para tratar la enfermedad. En el estado Anzuategui, dos personas fallecieron en un accidente de tránsito en la avenida Camejo Octavio de Lechería. Así lo informó la directora de Protección Civil de la Jurisdicción, nuestra compañera Nina Martínez. Nos amplía los detalles. El accidente ocurrió en horas de la madrugada donde un vehículo y una camioneta colisionaron dejando un saldo de dos personas fallecidas y un menor de edad herido. La directora de Protección Civil de Lechería manifestó que los cuerpos de seguridad realizarán las investigaciones pertinentes para dar con las causas del siniestro. Fuimos notificados por una comisión de poliurbaneja que había habido un accidente tipo colisión entre dos automóviles, una camioneta tipo pick-up de color gris y un Mazda color negro. En los cuales, en ese accidente, hubo dos fallecidos. Se presume que el accidente fue por causas de alta velocidad. Pero eso está en investigaciones. En el sitio tuvo presentes comisiones de la Policía Nacional Bolivariana, de Protección Civil Urbaneja, que fuimos los que atendimos el caso. Manuel Ferreira, alcalde de Lechería, se pronunció sobre el accidente y expresó que en el municipio existen ordenanzas para el control de la vialidad, pero no tienen ningún tipo de organización adjudicadas que las haga cumplir. Nosotros estamos en revisión de todo lo que es el cuerpo normativo del municipio para nosotros darle utilidad a esas ordenanzas. Muchas ordenanzas tienen multas, pero no hay un cuerpo que las ejecute. Nosotros estamos trabajando con el síndico municipal y con nuestra cámara municipal de la mano para reordenar todo ese andamiaje jurídico del municipio y permitir de una buena vez, de una manera clara, que esas ordenanzas se cumplan para nosotros darle esa protección que merecen tanto nuestros vecinos. El alcalde del municipio, Diego Bautista Urbaneja, manifestó que estima que la próxima semana la policía retorne a la municipalidad a esto para aplicar nuevas medidas de seguridad que resguarden a todos los habitantes de Lechería. Desde el estado Anzuate, Guinina Martínez, Noticiero, Benevisión. El alcalde de El Atillo, Elías Zayeg, afirmó que trabaja por la seguridad de los habitantes de ese municipio. Miren, hace tres semanas, tristemente, esta plaza estaba oscura y esta plaza era el centro del ocio que lleva al vicio. Hoy, esta plaza es uno de los espacios más iluminados de Caracas. Es un espacio para la familia, es un espacio para el entretenimiento, es un espacio para que la gente pueda venir a distraerse, a divertirse, porque ese es El Atillo que nosotros queremos, un municipio abierto a la gente, un municipio seguro, porque además es un espacio iluminado, un espacio ordenado, un espacio bonito, pintado, bien sembrado, eso es un espacio seguro. Durante la inauguración del nuevo sistema de iluminación para la plaza Bolívar de El Atillo, Zayeg señaló que el gobierno local no puede trabajar solo, por eso invitó a la empresa privada y a los vecinos a participar en su gestión para seguir logrando mejoras en la localidad. Cuatro personas murieron en protestas registradas en municipios del norte del Estado Mérida, tres de ellas en el poblado de Arapuey del municipio Julio César Salas. El alcalde de Arapuey, Silvio Luis Torres, confirmó la muerte de las cuatro personas y dijo que además se registraron 16 heridos. El mandatario local dijo que tras los hechos y regularidades ocurridos el miércoles en horas de la noche, ordenó mantener cerrado todo el comercio hasta garantizar el orden y la seguridad en el municipio. Según indicó Torres, dos negocios decidieron vender arroz ayer jueves y fue en ese momento en el que llegaron hombres armados a disparar contra habitantes. Un octogenario identificado como José Antonio López murió de un paro respiratorio tras presuntamente recibir una golpiza en la casa de cuidados Geriatrix ubicada en el paraíso donde residía de forma temporal. Diana Martínez se nos cuenta más detalles. Los familiares de José Antonio López de 82 años lo dejaron al cuidado de Geriatrix ante la imposibilidad de llevarlo con ellos a un viaje que realizaron durante la fecha decembrina. Explican que antes del incidente el adulto mayor estaba totalmente consciente y sano. Durante las vacaciones los familiares recibieron una llamada de la directora de la casa de cuidados quien les indicó que supuestamente el octogenario se había caído de su cama. Pero al acudir al lugar descubrieron que el anciano estaba golpeado, con cortadas en sus manos y amarrado a la cama. Entre las denuncias resaltaron que José Antonio López no recibió la atención médica adecuada en los tres centros asistenciales a los que lo llevaron por falta de insumos. El CICPC adelanta esta investigación, sin embargo se pudo conocer que este geriátrico fue denunciado en el año 2015 también por maltrato a adultos mayores. Fue maltratado en su cara. Ellos asumen que fue un golpe, que fue una caída. Una caída imposible que tenga hematomas en todo su cuerpo. ¿Me entiendes? Una caída por donde? Por unas escaleras. Él tenía maltrato en sus brazos, tenía cortadas en sus manos. ¿Cómo se producen esas cortadas? ¿Cómo se producen los golpes en la cara, en el rostro, en toda su cara, en su cabeza? Estaba golpeado, estaba maltratado, cortado en las manos. Estaba cortado en sus manos, inconsciente completamente de todo lo que pasaba a su alrededor. Estaba amarrado a la cama donde estaba. Inconsciente completamente. Mi familiar muere sentado en la misma silla de rueda en que se lleva y se traslada a todos estos centros asistenciales. No recibe ningún tipo de asistencia médica. Le hacen una serie de exámenes y no nos dieron los resultados de los exámenes. En otros casos, Tito Ramón Mejías, de 28 años, trabajador de la Vicepresidencia de la República y funcionario retirado de la Policía Nacional Bolivariana, fue asesinado de varios disparos en la espalda en la zona E del 23 de enero. El hombre, acompañado de su pareja, se dirigió a la estación Teatros para concretar la venta de una moto. En este punto, ambos fueron raptados por una banda que los llevó a un basurero de la zona E del 23 de enero, donde fueron sometidos. Al intentar escapar, el hombre recibió varios impactos de bala en la espalda y la mujer, un solo disparo, también en la espalda. Tito Mejías murió en el lugar, pero su pareja logró escapar. Y para este momento, recibe atención médica. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas adelanta las investigaciones en este caso para determinar los responsables y el móvil de este delito. Desde la morgue de Bellomonte, Diana Martínez, Noticiero Benevisión. Amigos, hacemos una nueva pausa, pero al regreso Guterres en Colombia. Secretario General de la ONU espera una nueva tregua entre el gobierno y la guerrilla del ELN. En breve, les contamos los detalles. Ley de Medina necesita con urgencia claritromicina de 500 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al número 0416-614-9970. Y recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Amigos, comenzamos nuestro recorrido internacional en Colombia, donde el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, animó al diálogo entre el gobierno y la guerrilla del ELN. El diplomático portugués confía en que ambas partes lograrán un nuevo cese al fuego bilateral. Guterres llamó al gobierno y a los rebeldes a mantener las conversaciones en pro de la paz del país. El alto funcionario también reconoció la labor de Ecuador como sede de las negociaciones. En Argentina, el ex vicepresidente Amado Boudou fue liberado por la Cámara Federal mientras continúan las investigaciones de su caso. El ex funcionario del kirchnerismo fue aprehendido el pasado 14 de noviembre por presunta asociación ilícita y lavado de dinero. En España, la administración de Mariano Rajoy no permitirá que el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, sea investido de manera telemática por lo que sería llevado ante la justicia. Así lo señaló el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump aseveró que retirará al país del acuerdo nuclear con Irán debido al considerar que en el mismo hay fallas terribles. El convenio fue suscrito en 2015 entre Teherán y los cinco estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Cerramos en Panamá, donde el embajador de Estados Unidos en ese país, John Philly, renunció al cargo debido a diferencias con el mandatario norteamericano Donald Trump. A pesar de estas razones, el Departamento de Estado asegura que su dimisión fue por motivos personales. Bienvenidos a Sexo al Desnudo. Existe la creencia de a mayor cantidad de sexo, más felices somos. Pero una reciente investigación de la Sociedad de Personalidad y Psicología Social la derriba asegurando que basta con hacer el amor una vez a la semana para que tu relación marcha de maravilla. Más de 30.000 estadounidenses participaron en las encuestas que fueron recopiladas durante cuatro décadas. Este es el primer estudio en descubrir que no existe tal relación entre el sexo y la felicidad. Las parejas casadas o en relaciones estables representan los casos más significativos. De ahí parte el estudio con su teoría que conforme vamos pasando más tiempo con nuestra pareja, comenzamos a descubrir nuevos aspectos de la vida que nos proporcionan mayor felicidad. A diferencia de cuando estamos solteros. Conversa con tu pareja, pregúntale qué tan satisfecho o satisfecha se encuentra. Lo importante es que no se concentren en alcanzar una cantidad impuesta por otros. Relájense y disfruten el momento. No lo hagan por cumplir. El sexo es para disfrutarlo en pareja. Los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba, sexualdesnudo, guión, bajo, bebé, o en mi cuenta personal, yo, guión, bajo, Adrián. Que tengan una feliz noche. Los espero el próximo viernes aquí en Sexo al Desnudo. Muchísimas gracias, Yogeiza. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso, brillando en el exterior. Director venezolano Cristian Vázquez celebrará centenario de Bernstein en Noruega. Ibis Hernández necesita con urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes puedan colaborar, por favor, dirigirse al Materno Infantil de Caricuao o comunicarse al número 0414-263-3956. Y recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Televisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Cariolis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con el director venezolano Cristian Vázquez, quien estará al frente de la Orquesta de la Radio Noruega para celebrar el centenario de uno de los directores más famosos del mundo. Luego de un exitoso concierto de víspera de Año Nuevo en Copenhague, Dinamarca, Cristian Vázquez llevará la batuta de un concierto que se realizará el domingo 14 de enero en la Ópera de Oslo, de Noruega, para homenajear a Leonard Bernstein, el primer director de orquesta nacido en los Estados Unidos que obtuvo fama mundial. Vázquez seleccionó las danzas sinfónicas de West Side Story, una de las obras más representativas de Bernstein, para así celebrar su centenario y, además, ha querido ofrecer al público noruego un sustancioso recorrido por la música de algunos compositores vinculados con la vida del homenajeado. La agenda del caraqueño de 33 años también incluyó una gira por cinco ciudades de Holanda y Alemania. Seguimos con los ganadores de los Critic Choice Awards 2018. La temporada de los premios continúa y en la ceremonia que se llevó a cabo en Santa Mónica, California, la cinta La Forma del Agua de Guillermo del Toro fue la gran triunfadora. A lograr cuatro galardones como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Diseño de Producción y Mejor Banda Sonora. Esto la consolida como una de las grandes favoritas en la carrera hacia los Oscars. Gary Othman consiguió un galardón más como Mejor Actor por el Momento Más Oscuro, mientras que Frances McDormand se hizo con el premio a la Mejor Actriz por su rol en tres anuncios por un crimen. La historia de Coco ganó los reconocimientos a la Mejor Cinta Animada y a la Mejor Canción por Remember Me. El galardón a la Mejor Película de Acción fue para la Mujer Maravilla protagonizada por Gal Gadot. Seguimos con las categorías de televisión. El cuento de la criada se llevó a los galardones de Mejor Drama y Mejor Actriz Dramática. La maravillosa señora Maisel logró el premio a la Mejor Comedia y Mejor Actriz de Comedia. Pequeñas Grandes Mentiras ganó en el apartado de Mejor Serie Limitada y El Mago de las Mentiras se anotó en el galardón a la Mejor Película Televisiva. Nicole Kidman ganó el premio a la Mejor Actriz de una Serie Limitada o Película para Televisión por su interpretación en Pequeñas Grandes Mentiras, mientras que Ewan McGregor consiguió el mismo reconocimiento en el apartado masculino por su actuación en Fargo. El cantante José José tuvo que ser hospitalizado nuevamente, pero se encuentra fuera de peligro. El artista mexicano fue recluido preventivamente para llevar a cabo un tratamiento que permita a su cuerpo absorber mejor los nutrientes, ya que pesa alrededor de 50 kilos. Su representante Laura Núñez informó que José José asistió al centro médico para hacerle una prueba debido a su bajo peso, pero los médicos decidieron internarlo para suministrarle nutrientes de manera intravenosa y monitorear su peso, pero destacó que se encuentra mejor y se espera que le den de alta en unas dos semanas. El cantante mexicano anunció en marzo de 2017 que padecía de cáncer de páncreas, pero tras ser operado, su vocera declaró que se encontraba estable y libre de la enfermedad. Es el turno de nuevo video de Taylor Swift junto a Ed Sheeran. Los cantantes publicaron el videoclip titulado Endgame. Este tema forma parte del disco Reputation que la cantante estrenó en noviembre pasado. En este nuevo material audiovisual, Taylor y Ed dan la vuelta al mundo recorriendo Miami, Tokio y Londres. Ambos artistas también comparten créditos con el rapero Future y se espera que con este nuevo video, la canción asienta en el conteo del Ranking Billboard donde actualmente se encuentra en el puesto número 39. Y el tema Échame la Culpa de Luis Fonsi con Demi Lovato superó las 500 millones de reproducciones después de dos meses de su estreno. El video más reciente de Luis Fonsi junto a la cantante estadounidense Demi Lovato superó las 500 millones de vistas en YouTube y según la compañía discográfica Universal Music el tema se consolida como la canción latina número uno en internet y es la canción en español que se encuentra en el puesto número 6 de la lista global de Spotify. Sin embargo, el nuevo sencillo promocional del puertorriqueño y la artista estadounidense está muy lejos de superar las más de 4 mil millones de reproducciones que tiene Despacito en YouTube. Así llegamos al final. Soy Carielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión. Muchísimas gracias Carielis. Nueva pausa en su noticiero Benevisión. Amigos, ya venimos con más información. Jesús Rivas necesita con urgencia clindamicina de 300 o 600 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor contactar al 0212-782-4662. Las colaboraciones son gratuitas. No aceptes realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Amigos, iniciamos los deportes con fútbol de la Liga Alemana con la nueva victoria del Bayern Múnich ante el Leverkusen con marcador de 3 a 1. Los liderados por James Rodríguez comenzaron el año ampliando su ventaja en la clasificación. En la primera parte, los bávaros se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Javi Martínez. Minutos después, se amplió el marcador con un gol de Frank Ribery que culminó como un gran contraataque. El Leverkusen movió el banquillo y adelantó posiciones para buscar el empate. Kevin Volanda anotó para los locales y hasta los minutos finales, el Leverkusen estuvo cerca de empatar el encuentro pero el cobro de una falta por parte de James Rodríguez sentenció el partido con un disparo perfecto desde la media luna por encima de la barrera. Y continuamos con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional porque Alexander Palma fue galardonado como el novato del año. El joven jardinero se posicionó como el pelotero incipiente más destacado en el circuito durante la temporada 2017-2018. En las votaciones, Palma consiguió 40 votos de los 50 disponibles por parte de la prensa acreditada y 226 puntos totalizados alcanzando el galardón y superando a Luis Villegas y Arvincen Pérez. El jugador, que también pertenece a los Yankees de Nueva York de las Ligas Menores, tiene puntuación de 300 de averaje, 57 hits, 13 dobles, 22 remolcadas y 30 carreras anotadas, ponchándose 18 veces en 190 turnos. Logró el cupo en los Leones del Caracas, específicamente en la izquierda y en defensa, cometiendo 7 errores en 412 innings. Todo durante su primera campaña en el béisbol venezolano. Palma se convierte en el décimo tercer caraquista en obtener el premio y primero desde que el lanzador Jesús Reina lo consiguiera en la temporada 2004-2005. Bien amigos, y de esta manera finalizamos la presente emisión de su noticiero Benevisión. Y recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes, deciden. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!